Si se ve que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Vi que tu mirada estaba llevándome, muéstrame el camino que yo hay Oh yeah, tú eres el invadido, soy el metal, me vería sacando, voy a armar de plan Solo con un cielo, se hace el curso, oh yeah, ya, ya me cae eso, no mate el oro al mar Junto a mi sentido, va viviendo mal, hace que te parecen y con un cabrón Despacito tiene respira, te queda despacito Tierra en el pared, reparte tu labarito Cerca de esper входas donde un manuscrito Despacito tiene respira, te queda despacito Tierra en el pared, reparte tu labarito Cerca de esper входas donde un manuscrito Empasito a pasito, suave sola el cielo Lo estamos pegando poquito a poquito Cuando tu mereza, tu besa regresa, tu piel de malicia completa y tu besa Despacito